Tres escritores dando el golpe inteligente con frases amenazantes En las noches suenan voces, soy el gordo de rapaces a un cuaderno dando vida Los colinan tus heridas, consolidan, alucinan Te debitan sus palabras y sus días, pero no su libertad Si se acercarán, de ida, la tierra tiembla Hay sonrisas en sus caras y se incendia la ciudad, la realidad Compromiso y disciplinas, herida mi voluntad Aceso, entradas de cabrón, comunición que son palabras He vuelto, el odio, la melancolía, son esclavas, trabas Después de hacer todo no queda nada, rapaces técnicas Usan los puños y unas espadas, que tramas Si se de que mi grupo está hecho, rupo obstáculos Aunque el camino sea estrecho por la fecha De vencimiento siempre contamino Después de una fumada dentro de este zumbarino Son tres escritores en serie con el rap a sus pies Para aquellos que te ven a la fe Hace poco recé, Dios te vio un mensaje Que no intentes rapear porque es probable que fracases Rapaces, comienza con rap para que cases Habilidad para jugar con las frases Es normal que se sientan incapaces Si con que abren el futuro y lloran por papis A esta gente yo la veo solamente Como seres oxígeno, dependientes Y puedo olfatear su miedo No recorro sus senderos, prendo fuego para luego Dar patadas en su ego Y ser la soga que los gira por el cuello Me cuestiono demasiado, dejo huella Perfecciono, se profesa el odio al prójimo Yo máximo asesino de asesino Lanzo dardos donde duele y doy respeto a quien los vale yo ¿Quiénes son? Esos tres se apoderan del don Más ardiente que el infierno de lenta combustión Entrenado por Han Solo, Hasachi y Guayleán Con destellos de hielo y el fuego del V-Fan Soy el killer de Skid, con el carácter de un primate Si la orden de este nuevo mundo te pide combate al abordaje Si escuchan claramente los erejes Si fuese un juego mantendríamos altos los pontajes Aquí brillamos por lo propia Somos la peor barbara y no hay necesidad de nadie Para que este flow irra bien Estilos sales y rapeo para un coro Si fuera la Olimpiada nos quedamos con el oro Esto es rap, compadre No solo es de guitarra acústica Tú quieres hacer rap Bajo llaves guardo tópica Tu rima es banal Pues tan solo banalismo Son la mierda más química tapada de un fenómeno Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.